Si he llorado Si asoma el desencanto Es por odio De haberte conocido Vas contando Que llanto de mis ojos Vas rodando Por culpa al perderte Me da risa Al ver tus ilusiones Te has formado Pensando en la muerte Muchas ganas Tuviste de verme Cariñosa Y rendida llorando Pero nunca Tus ojos lograron Las mentiras Que sigues contando Hoy me miras Desbrazo con otro Que trabaja Y el hombre sincero Y en tus brazos Me siento dichosa Olvidando Tu amor pasajero Muchas ganas Tuviste de verme Cariñosa Y rendida llorando Pero nunca Tus ojos lograron Las mentiras Que sigues contando Hoy me miras Desbrazo con otro Que trabaja Y el hombre sincero Y en tus brazos Me siento dichosa Olvidando Tu amor pasajero Y en tus brazos Y en tus brazos